Vamos a arrancar con ustedes, la primera imagen. A final, Darío. Un segundo. Dale. Ahora... Vení, pues. Una buena camión. Lo de los nombres se cambian. No. Que pasa, señor. Mira. ¿Puá? Aunque podemos ponernos en el caso de un esquajuato. No. No. Es esta situación. Si em pasa, ya saiga. Si. Ciert playing. Yo lo dije. Ya estaba decentralized. No What are you doing? Nosotros nos Emergen. ¡Suscríbete! ¿Siente? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo andan? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Chau. ¿Estás arriba? Vamos. Gracias. ¡Al vuelo! ¡Al vuelo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sí, 2024 Junior es un equipo que ya sabemos lo que es un rival muy difícil bueno, pudimos sacar ventaja en la ida y hoy lo pudimos rubricar no, yo ya sabía, yo jugaba acá y ya sabía lo que es la liga una liga difícil ahora se está jugando mucho más pero bueno, no, lo que preveíamos todo partido difícil, del primero hasta el último todo difícil, y hay que mentalizarlo a los chicos para eso, que van a ser todas finales y que bueno, ahora que estamos ahí arriba, todos nos van a querer bajar así que hay que prepararse para jugar todas finales el trámite de partido, obvio que se notó la superioridad deportiva en muchos pasajes del partido yo creo que no amerita análisis en ese sentido y nosotros como cuerpo técnico yo especialmente como técnico vi en alguno una proyección importante para el futuro a ver lo de la Copa Santa Fe en este momento deportivo de Junior significaba un desgaste importante a ver yo como administrador humano y deportivo del plantel dejémoslo al lado del director técnico tengo que buscar lo mejor y creí fervientemente junto con mi cuerpo técnico que lo mejor para administrar todo lo que era a nivel personal y a nivel deportivo era esto poner el de lo físico muy bien y de lo futbolístico muy bien y en eso no hay ninguna clase de reproche dentro de la posibilidad que no dejó esportivo aparte esportivo un equipo que se armó para salir campeón de la Tantorense fue una prueba altísima y vino jugó completo allá jugó completo acá tiene un grandes jugadores tiene grandes individualidades es un equipo muy muy respetable y respetado pero nosotros dimos lo que tenemos que dar la actitud estuvo el esfuerzo estuvo en algún pasaje del partido no fui muy inteligente que lo remarqué en el en el entretiempo y después con orden con sacrificio cuando esportivo aflojó por ahí no dejó de hacer algunas cosas que estos chicos están acostumbrados a hacer y bueno como te dije todo es a futuro salvo algunos jugadores que tienen con un redaje en primera y y en el roce vos te das cuenta en la cancha Estefano eh distinto cuando va a chocar o en el manejo de pelota el mismo Maxi Hernán que venía con pocos minutos eh tuvo partido bueno vos te das cuenta los que tienen una trayectoria y un roce en un en un partido de primera con aquellos que son hacen las primeras armas no estoy para nada disconforme estoy muy contento y bueno esto es trabajo como le dije bueno ahora es descansar bien hoy elongar bien aflojar muy bien del 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 partido de hoy y bueno nos encontramos mañana y y ya empezamos a planificar tanto en cuarta como en primera el partido del miércoles 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 Gracias.